Buenos días, Artes Planeta, ¿cómo estamos? Como cada 15 días, yo soy Andrea Moroz Itchiquautli, aquí en Nueva Mujer, trayéndoles herramientas para sanar y cada día estar mejor. Hoy tenemos vía Skype a Eric Meneses. Él es facilitador de plantas sagradas. Hola Eric, hermanito, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Buen día a todas las personas que nos hacen favor de vernos. Un saludo a todos, un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Aquí, pues bueno, tratando de aprender cada día más. Este hombre de verdad, bueno, para mí es un maestro, además de que su energía es muy amorosa, es un placer estar, hablar y todos los días se aprende algo nuevo con este gran maestro. De verdad, Eric, de verdad estoy muy, muy agradecida contigo por darnos esta entrevista, que yo espero que sea la primera de muchas, sé que tienes muchos temas para compartirnos, pero bueno, hoy nuestro tema va a ser la ayahuasca, no sólo como plantas sagradas, sino como planta medicina, como planta para sanación. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco? Cuéntanos un poco de la historia de la ayahuasca, porque a lo mejor muchos la hemos consumido, la hemos probado. Hoy la verdad es que ya en muchos lugares está esta planta, como todo, no en todos los lugares es exactamente lo que se necesita, y no todos los lugares lo hacen de la forma correcta. Bueno, entonces de todo esto vamos a hablar hoy. Entonces, Eric, cuéntanos un poco de la historia de la ayahuasca, por favor, corazón. Primero que nada, muchas gracias por todas las flores. Claro que te amo, tú también eres un reflejo. Gracias, gracias. Muchas gracias, a ti te que acerca a ti también, encuentro muchas, muchas cosas, sobre todo en mi instalación, con tu presencia y tu trabajo. Gracias, gracias. Gracias a ti, por tu planeta que contribuye cada vez más al encuentro y a acercarme un poco con todos sus temas. Gracias a ustedes, se vuelven menos místicos, cada vez más prácticos. Así es, sí, gracias. Quiero contar un poquito acerca del uso que yo le doy a la medicina ayahuasca. Sí, gracias. Independientemente de cómo otros facilitadores, niños, hermanos, lo hagan, de todas las formas para mí son válidas, pero no todos, somos para todas las formas. Sí. La forma en la que nosotros tratamos a las personas enfermas, que tienen un agradecimiento con la medicina ayahuasca, es a partir de una enfermedad, no a partir de una experiencia. La información viene de la comunidad Shikibu conmigo, o sea, los que ya tengo un maestro. Sí. Con la comunidad he aprendido en su uso médico y medicinal, en una práctica, unas enfermedades directamente, que es como yo trabajo por esta medicina. No se oye. Se dice que hace mucho, mucho tiempo, un anciano que se dedicaba a curar a su primo, murió, y enterraron con un árbol. Y este árbol, de este árbol, nacieron plantas. Ok. Y nacieron, y nacieron, y nacieron una herradera, que se alentó a la persona que se conoció como un árbol. Y entonces, a los nativos les dio curiosidad saber qué decía esta planta, había nacido de una prima de este, de la Chikibu. Ajá. Me acuerdo de ahí, fue una experimental, me fue una plaza, me encontré en el Chikibu, y de ahí nace, en el pastor, en el Chikibu. Wow. Qué bonita historia, ¿no? Porque te habla de, o sea, era un chamán, era un hombre de sanación, ¿no? Y pues nos regaló esta planta como para seguir sanando, ¿no? Qué lindo. La verdad, qué bonito. Así empieza el camino, el conocimiento de la ayahuasca, un poco de la fecha criminal, y con algunas otras plantas que también se llevan a estudiar. Ok. La ayahuasca contiene, por sí misma, DMT, y el DMT ayuda en muchos procesos de nuestro cuerpo, entre ellos, ayuda a mejorar los estados depresivos, por ejemplo. junto con el IMAO, que también ayuda en los procesos de depresivos, y en todas sus derivaciones, para educar en muchos de los países. Claro. De ahí, que se puede utilizar la ayahuasca para poder tratar enfermedades que tienen que ver con los estados de ánimo. Pero no solamente eso, sino que también tiene un proceso para ayudar a purificar y a desintoxicar el cuerpo físico. Claro. Esas son como las bases y los principios. De ahí podemos empezar a trabajar con algunas otras características. Claro. O sea que está, digo, no podemos decirle que comprobado científicamente, pero sí tiene una historia química, digo, igual que todas las plantas, ¿no? La verdad es que a veces no nos tomamos como la molestia de estudiar un poquito más allá de lo que estamos viendo, o de lo que estamos haciendo, o de lo que vamos a entregar. Entonces, estamos hablando de que la ayahuasca, sí, o sea, es una planta medicina, sí es una planta sagrada, pero tiene esto que tú dices, el DMT, que te ayuda específicamente a algo, o sea, está totalmente comprobado. No es así de, me lo saqué de la manga y la planta… O sea, yo sé que todas las plantas lo tienen, sí, porque tienen un sedante o un antiviral, sí, que al final es un componente, pues, químico, que no quiere decir que no sea natural. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. Entonces, la ayahuasca también lo tiene. Sí, perdóname por la tos. Mira, la ayahuasca en sí, contiene lo que conocemos nosotros como un imao. El imao es un inhibidor de la monoaminomoxidasa. Ok. Bueno, para no entrar en un término más técnico, un imao. El imao fue el primer tipo que se conoció como antidepresivo. Ok. Es muy eficaz en general porque reemplaza los antidepresivos. Entonces, si nosotros combinamos la ayahuasca que contiene el imao con la chácula que contiene el DMT. Ok. El DMT también es otro componente que también mejora los estados antidepresivos porque en su combinación ayuda a que los neurotransmisores puedan generar de mejor manera otros químicos necesarios para el cuerpo, como la química de la felicidad, como serotonina, como aminoácidos necesarios para que puedan funcionar mejor los neurotransmisores dentro del cerebro. Bueno, te traigo muchos detalles y nos llevaríamos todo el programa. Claro. Lo que te quiero dar a entender con esto es que químicamente ayuda a que el cerebro funcione mejor y sus funciones, que nos ayudan a estar más felices, que nos ayudan a estar más despiertos, que nos ayudan a estar más conectados con nuestro día a día, que nos ayudan a tener más fortaleza emocional, física. Y esto en conjunto nos ayudan a tener un estado consciente mucho mejor del que podríamos tener de una manera normal. En el día a día vamos a estar perdidos incluso hasta el interés por la vida. Sí, claro. Cuando lo has experimentado, cuando tomamos la medicina ayahuasca, todo nuestro contexto calma. Porque nos empezamos a dar cuenta de cosas que ya habíamos olvidado, de emociones que ya no habíamos sentido. E incluso nos empezamos a dar cuenta de todo lo que estábamos dejando de hacer para nuestro propio bienestar. Y esto es debido a que todos los químicos que genera la ayahuasca, tanto dentro de nuestro estómago, siendo nuestro estómago el cerebro también, y que ayuda a transmitirlos todos los procesos químicos al cerebro. Eso en efecto medicinal es enorme. Claro. ¿Cómo podemos verlo? Con una persona que llega con nosotros, que estamos en un estado muy depresivo, con una tomada de ayahuasca, el siguiente día cambia totalmente su forma de pensar, de vivir, de sentir, y de ver las cosas. Era lo que te iba a decir, hasta de ver las cosas. O sea, realmente cambia toda tu perspectiva. Es como si te pararas del otro lado de la tortilla. Así es. Quiero decirte que este es como un efecto secundario incluso. Sí. Casi todas las personas que hablamos de ayahuasca nos queremos enfocar en esa parte emocional, pero quiero hacer un punto ya. Bien. Cuando yo hablo más bien de la ayahuasca como medicina, te quiero dar un ejemplo. Cuando nos duele la cabeza, vamos y recorriamos una pastilla, y sabes que te duele la cabeza, y te toman la pastilla, y se te quita el dolor de cabeza, o al menos se te olvida uno. Sí. Pero si uno tiene dolor de cabeza, ¿para qué te tomas una pastilla para el dolor de cabeza? Claro. Entonces, desafortunadamente, cuando no vemos las medicinas como medicina, es como eso, tomarnos una pastilla sin tener un dolor, al menos consciente de ello. Siempre tenemos algo que hay que trabajar, pero no estamos consciente de ello. Ajá. Hay ocasiones que hay personas que dicen que la ayahuasca no sirve o no ayuda, es porque a veces esas personas se toman la pastilla sin el dolor de cabeza. ¿Qué pasa cuando se hay un dolor de cabeza? Cuando una persona viene a tomar un tratamiento con nosotros, y dentro de ese tratamiento nosotros vemos que es necesario que tome la ayahuasca, es porque otra vez un problema emocional que le está ocasionando ya problemas físicos, que está somatizando ya el cuerpo, y entonces tenemos que eliminar de raíz es un motivo por el cual se está inflamando. Sí, claro. Y muchas veces tiene que ver con emociones, y no siempre la ayahuasca es una alternativa, hay veces que no es necesario, hay veces que hay otras alternativas que se pueden tomar. Claro. Sin embargo, cuando la ayahuasca es una alternativa, entonces la persona entra en un proceso de sanación con la ayahuasca, en conjunto con otros tratamientos, como por ejemplo el camón, y a varios de los casos de camón. Sí. Cuando nosotros vemos que la persona trae un problema emocional, que le está aquí, entonces vamos a tener que empezar un proceso de sanación, y en el proceso de sanación, la ayahuasca solamente es parte de este proceso. En el proceso de sanación, cuando se está tratando un paciente en la serra, no tenemos un hospital, no tenemos un médico, un médico, un médico, entonces ellos tienen ya asignado este proceso, entre la desintoxicación y purificación, que se hace que viene de plantas, por ejemplo, empezamos tratando a la persona con un desintoxicante, purificador de tabaco, no sé si lo has escuchado. Sí, claro. Entonces empezamos primero a limpiarlo, a purificarlo, a sintoxicarlo con tabaco, en un proceso de siete días. Por eso cuando vas a tomar ayahuasca, te dicen que vas a tener una dieta de siete días. Cuando yo trabajo con un paciente, empiezo, siete días, Eri. Oye, Eri, se está cortando, como si estuvieras tapando el micrófono con algo. Y de pronto te escuchamos cortado, de pronto te escuchamos muy bajito. y de pronto, ahora creo que nos estamos, a ver, si es como si el micrófono se estuviera tapando con algo. Ay, su mano, ¿verdad? Es que estás moviendo el micrófono y yo veo algo, y no sé qué veo, y es tu mano. Ok. Este, estás volteado. Listo. Ay, ahora se congeló. ¿Se fue? ¿Se vuelve a desambar acá? Vale, bueno. Este, estamos con Eric Meneses, pues ya sabe, así es la tecnología, de pronto no nos dejan hablar de algunas cosas, o creen que no nos van a dejar hablar de algunas cosas. Este, pero estamos hablando sobre la ayahuasca, sobre lo que es el poder de la medicina de ayahuasca, no de la ayahuasca alucinatoria, por llamarle de alguna forma que algunos creen, o que algunos tienen esa información. Lo que queremos aquí, o lo que quiero yo realmente, trayendo todo esto, hablando con alguien que para mí es un experto, alguien en quien yo confío, para, para tomar este, este tipo de, de medicinas, que son las medicinas sagradas, que son las medicinas sagradas, ancestrales. no las demás, Ereec es un hombre, no totalmente, pero he seguido todo su proceso, de entrada a este tipo de medicinas, todo el proceso que él ha hecho para poder tener la seguridad de traer pues esta medicina aquí y ahora a nosotros. Yo por eso quise que él en especial nos hablara de esta medicina, él conoce mucho lo que es la ayahuasca y ha trabajado desde hace mucho tiempo ya con personas, sanando personas con las medicinas sagradas, entonces bueno creo que ya estamos, Eric ¿me escuchas? A ver, ¿cómo me escuchas? Sí, te escucho bien, ¿tú me escuchas? Creo que es bien la interferencia Sí, ya creo que ya no se escucha la interferencia, parece que ya está bien, ¿tú me escuchas bien? Sí, ya Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Ya sabes que yo me pierdo, entonces espero que tú te acuerdes Sí, estamos hablando de las curgas Ajá, es verdad, sí, ok. Cuando yo recibo un paciente, para mí es un paciente las personas que vienen a tomar, independientemente de las tomas, ¿sí me escuchas? Sí te escucho, te quedaste medio congelado, pero sí te escucho. Claro, independientemente de las tomas que hacemos en grupo, en donde vienen las, en mis tomas vienen pacientes, personas a tratarse algo específicamente. Claro. Imagínate que vienes con un padecimiento, lo primero que te voy a pedir es que tengas una dieta de ciertos alimentos, que quites alimentos que te están haciendo daño y siete días tienes que hacerte una purga. Esta purga te la preparo para que la hagas con tu casa o la vienes a hacer aquí a nuestra clínica. En este tiempo, el cuerpo se va a preparar para poder recibir la ayahuasca. Cuando recibas la ayahuasca, dentro de tu cuerpo va a ser algo como una efervescencia, te va a limpiar el estómago, el intestino, no es un intestino delgado, va a contribuir a que tu hígado se pueda desintoxicar también y muchos otros procesos que se generan dentro de la medicina. Después de tomar la medicina viene otro proceso también de limpieza, en donde vamos a continuar puladita con algunos otros tratamientos, tanto de plantas, de baños, cosas que vas a tomar, cosas que vas a tomar. Es un proceso de sanación. Era lo que te iba a decir, es que para que haya una sanación tiene que haber un proceso integrativo, o sea, tiene que ser todo tu ser, o sea, no solo el cuerpo físico, sino realmente tiene que ser todo tu ser, porque si tú vas sanando partes, pues lo único que vas haciendo es parchar una cosa con otra. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Normalmente, bueno, el proceso debe ser primero tu desintoxicación, después un fortalecimiento con los alimentos, para que todo tu cuerpo interno se empiece a fortalecer y luego viene tu fortalecimiento externo, en donde ya puedes incluir ejercicio y todos los procesos de limpieza, purificación, de terapias, de yoga, de correr, de hacer ejercicio, etcétera, y todo eso ya es un proceso de sanación. Si solamente tomas ayahuasca, o tener una experiencia psicodélica, o tener una experiencia de conexión interna, todo lo demás lo estás dejando fuerza en tu cuerpo, y ya no vas a tener ese proceso de sanación que te lleve precisamente a estar sano. Claro. Ahora, tú, estamos hablando de ya una persona que tiene un padecimiento físico que ya se externó, ¿no? O sea, ya me duele esto, ya me duele aquello, ya tengo esto o aquello, ¿no? Algún dolor en algún lado. También habemos personas que no tenemos todavía ese padecimiento físico, y sin embargo, el hecho de no estar en tu centro, o el hecho de no poder a lo mejor con alguna emoción que todavía no se ha hecho física, la ayahuasca es maravillosa para eso, porque la ayahuasca te pone enfrente de ti, te dice, hey, estás haciendo esto, y lo sabes, ¿no? Definitivamente sí. Es importante que nos tratemos, sea en el punto que sea, no necesariamente siempre va a tener que ver una purificación, desintoxicación que es necesaria, sí. Pero ya empezando desde ese punto, ya eso te va a llevar a lo demás. Claro. Si tienes una… bueno, siempre todos andamos cargando algo emocional, eso es indudable, todas las personas tenemos pendientes emocionales. Claro, todos. Empezamos a trabajar con ellos y eso nos lleva a trabajar en otros aspectos. Siempre es importante empezar y darnos cuenta de que las cargas emocionales nos van a llevar a derivar de otros tipos de enfermedades físicas emocionales. La ayahuasca es la llave para poder irlo descubriendo en otros aspectos. Claro. Y cualquier padecimiento, cualquier enfermedad, o sea, no importa lo que sea y el nombre que se le ponga, esto ayuda. Yo quiero hacer hincapié en esto. Yo estoy de acuerdo con la desintoxicación, yo creo que todos tendríamos que desintoxicarnos por lo menos una vez al mes. A lo mejor no sé si de siete días, pero sí por lo menos de tres, cuatro días, aunque sea una medio desintoxicación, pero si tú la haces una vez al mes tu organismo, trabaja mucho mejor. Pero yo lo que quiero saber es, ¿cualquier enfermedad puede ser atendida con esto? Sí. Mira, no es lo mismo que tú ya tengas una enfermedad diagnosticada con la cual estés padeciendo a que tengas molestias, algunas cosas. Por ejemplo, que ya tengas una diabetes que ya esté diagnosticada, donde te vas a llevar un tratamiento. Incluso nosotros le hemos dado y le adaptamos a ayahuasca, personas que tienen diabetes, hipertensión, problemas del corazón, que consumen ya medicamentos psiquiátricos, que ya están incluso hasta desahuciadas. Tú sabes que hemos tenido que causar casos de esos. La gente ya ha estado desahuciada, la hemos atendido y ha podido salir adelante. Tampoco es la maravilla ni la panacea. No quiero decirte con esto que todo se cura. Pero lo que sí quiero decirte es que mejoren mucho. Si los químicos que está generando tu cuerpo a causa de tus problemas emocionales los sigues teniendo, cuando ya puedes desactivar esa enfermedad a partir de entender esa emoción y poderla manejar, tu cuerpo ya no va a estar generando esos químicos y por lo tanto ya no se va a estar presentando o agravando cualquier tipo de enfermedad. En este principio podemos decir que cualquier enfermedad va a mejorar sustancialmente. Hay muchas que junto la ayahuasca con otros tratamientos incluso pueden quitarse, pero todo va a depender del tiempo que lleva la persona con esa enfermedad, del desgaste físico que tienen ya sus órganos y que hasta qué punto se pueden restablecer, pero sí mejorar bastante. Claro. Ahora, digo, también tenemos que ser muy conscientes que en el aquí y en el ahora y en este estuchito que decidimos tener aquí, pues traemos cargas y venimos a trabajar algo, ¿no? Entonces, pues no todos podemos sanarnos al 100, pero a lo mejor sí entender qué vienes a hacer, por qué tienes esta enfermedad y entonces vivirla desde otro punto de vista, desde otra formación o desde otra perspectiva, ¿no? Eso quiero decir es bien importante. Creo que a veces más que encontrar la curación lo que debemos encontrar es la aceptación primero que nada del padecimiento de la enfermedad que tenemos, pero desde un punto de vista de poder hacer algo con ello. Si tú no aceptas algo que tienes, no puedes hacer nada al respecto. Nada te va a funcionar. Pero si tú aceptas que lo tienes, ese es un buen punto de partida para poder poner cualquier solución que puedas tener. Si lo aceptas, desde ese momento ya te cambió la vida. Ahora sí puedes poner una solución a eso para mejorar tu calidad. También es importante lo que acabas de decir porque la ayahuasca, vamos ya no a un punto de vista de enfermedad, sino un punto de vista de crecimiento personal. La ayahuasca también te puede ayudar a entender a qué viniste, qué estás haciendo aquí, cómo lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer, qué, cómo, cuándo y dónde de las cosas. No solamente de tu trascendencia física, emocional, espiritual, sino también de tu vida real aquí, en el aquí y en el ahora, en donde vas a poder poner solución a cosas tan sencillas y tan complicadas a veces como arreglar las cosas entre los familiares, entre la pareja, poder tomar nuevos hábitos de tu vida, mejorar tu salud en todos los sentidos y aspectos emocionales, físicos, trascendentales. Para todo eso la ayahuasca también tiene una función muy, muy importante. Lo maravilloso de la ayahuasca es que en una noche puedes encontrar tantas cosas que no vas a poder ver en muchos tiempos, muchos años de tu vida. Sí, o que sabes qué, que a lo mejor sabías que estaba o sabías la respuesta a esa pregunta y pues te estabas haciendo güey, ¿no? Disculpen ustedes, pero esa es la verdad. Y no te querías hacer responsable de eso. Te lo digo porque a mí me pasó eso con la ayahuasca. Yo iba por una cosa y al final, o sea, la ayahuasca me terminó diciendo, a ver chiquita, es que no va por ahí, lo sabes, ¿no? Y eso es lo maravilloso. A mí es de las cosas que me gusta porque al final del día te enfrenta a ti, porque no te enfrenta a otra persona, sino te enfrenta a ti, a tu realidad, a lo que estás viviendo, al qué vienes a hacer y por qué estás tratando de darle tantas vueltas a eso que sabes que tienes que hacer. Porque al final del día todos nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que es más fácil olvidarlo y tratar de no hacerlo, ¿no? Sí, definitivo. Mira, a veces es tan difícil hablar de la medicina, de la ayahuasca y de otras sustancias y plantas, porque lo que pasa dentro de ti no tiene manera de describirse o no tiene manera de explicarse, porque hasta el día de hoy, después de años tomando la medicina, no puedo encontrar palabras que describan exactamente lo que ocurre dentro de nosotros. Pero, ¿qué acaba de decir algo importante? Nos enfrenta y nos enfrenta a nosotros mismos. Y a veces ese es el miedo que tenemos de saber qué hay de verdad dentro de nosotros, en donde nosotros normalmente nos metimos a nosotros mismos y nos damos coba de todo lo que hacemos. Y cuando nos enfrentamos, ya no hay escapatoria. Dentro de la medicina no hay escapatoria, no hay para dónde corras, que no puedes correr dentro de ti. Y ahí es donde te tienes que enfrentar, te guste o no te guste, ya no te puedes engañar ahí. Cuando sales del estado de la ayahuasca, te quedas en situación de haber tirado, dejarlo atrás, esas mentiras que te habías estado pintando toda la vida y con lo que te has estado justificando siempre, para no poder avanzar en tu mundo. Y no te queda más que poner acción y lo decires. Sí, eso es una de las cosas que a mí me gusta de la ayahuasca. En sí de todas las plantas, porque yo, tú sabes que yo trabajo con plantas que soy hergularia, y todas las plantas hacen eso. Una vez que tú empiezas a trabajar con ellas, te abren la puerta y ya no hay forma de echar para atrás. Entras en, entras, a lo mejor no amorosamente, a lo mejor en ese momento tú crees que no es amorosamente, pero la verdad es que las plantas te tratan con un amor como la madre tierra, ¿no? Te abrazan, te apapachan, pero sí te dicen, a ver, aquí estás, y aquí estás parada, y esto es lo que vienes a hacer, y esto es lo que vienes a trabajar, y pues te guste o no, ¿no? Es lo que hay que darle y pues para adelante. ¿Qué es? Perdón, dime. Digo, así es, entramos en un mundo, en el mundo de las plantas enteógenas, las plantas de enseñanza, las plantas de poder. Las plantas enteógenas dicen que tienen un ente, un ente, un ser, un ser que las custodia, un ser que las, no sé, un alma, un espíritu que está ahí presente, que nos va a enseñar y nos va a guiar. Cuando nosotros no le damos respeto a este ente, estos entes tampoco nos respetan. Por eso es que debemos de pedirle permiso, por eso es que debemos de tratarlas con respeto y utilizarlas como sea necesario y de ser posible guiadas por alguien que sepa guiar, porque si no nos perdemos. También los entes no siempre nos van a llevar por un camino bonito ni por un buen camino. Hemos tenido casos incluso aquí en donde hay personas que han tomado algo que le han dicho a Ayahuasca, que viene alterado, que viene alterado con plantas que lo deben de llevar, y las personas incluso han ido a parar al médico, al psiquiátrico, o están en procesos en los cuales no pueden salir por no haber llevado un guía, por no haber tomado lo que es de verdad Ayahuasca o lo que le están diciendo. Claro. Ahí quiero hacerte una recomendación muy simple, muy sencilla, pero creo que, y así se me ha enseñado, tú tienes ahí, pasaste una foto en el estado de mi maestro Shipillo, y tú me ha enseñado que una mente se da lo que se tome. Es decir, yo solamente, tú sabes, yo solamente tomo Ayahuasca por en las ceremonias, y tomo de la misma Ayahuasca que le doy a todas las personas. Claro. Entonces, cada vez que tomen, procuren que la persona que le está dando también tome, de lo que está dando, para poder evitarse el motivo de una muta. Claro. Sí, y pinto. Ok. Gracias. Ok. Eric, este, dinos, ya estamos a 15 minutos, entonces me gustaría que empezáramos como, no a finalizar esto, pero sí como a dar las pautas de, como un, como digamos algo rapidito de, Recuento. Un recuento, sí, ya la palabra y yo estábamos totalmente en otro lado. Este, de realmente, para qué nos sirve la Ayahuasca, qué sana, y que ya nos, y que nos digas por favor, dónde estás, dónde te podemos localizar, que nos hables de tu casa maravillosa de sanación, que está hermosa y que ahora ya tienes otra más en Texcoco, la verdad, muchas felicidades, muchas, muchas felicidades, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Mira, vamos a tratar de resumir, que te digo, siempre es, siempre es un poco complicado hablar de la medicina, hasta que la vives. Sí, sí, eso es. Pero bueno, claro. Vamos a tratar de, 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 niños, o tratar de, va a ser complicado. Sí, gracias. Yo, yo creo que una persona debe acudir a la experiencia con la medicina de Ayahuasca y a la sanación, cuando tiene un problema emocional que le está derivando otros problemas físicos. Ok. Que tiene diagnosticado alguna enfermedad de la cual no ha podido encontrar sanación en los sistemas convencionales, en los sistemas convencionales de salud, cualquiera que sea. Esto es para que la Ayahuasca le pueda ayudar a entender su enfermedad y lo que la está generando. Ok. A partir de eso, entonces, se puede tomar un diagnóstico más acertado y se puede hacer un tratamiento mejor elaborado para tener mejores resultados. Claro. Este, Eric, y estas personas que físicamente tienen algún dolor, algún padecimiento, pero médicamente, por llamarle así, no les pueden dar una, este, un diagnóstico. ¿Estas personas también entran dentro de este protocolo? De hecho, son las más indicadas, porque cuando las enfermedades le basan un diagnóstico médico, en donde los médicos ya no le encuentran alguna forma a esta enfermedad, la Ayahuasca sí. Claro. Yo tomo Ayahuasca para poder diagnosticar a la persona y poder hacer un tratamiento. Es bien difícil explicarte esto, pero es una forma de hacerlo. Ya, la misma planta me va a decir cuál va a ser el tratamiento que va a tener la persona y cuál es la forma en la que se va a tratar, tanto su dieta como las plantas que va a tener la persona y el proceso que va a llevar. Ajá. Es, yo creo que es uno de los mejores casos. Muchas de las personas que atiendo han sido rechazadas ya incluso por el sistema de salud en donde ya no les dan un tratamiento, pero me voy a extender un poquito más de la Ayahuasca. Sí. Tenemos otras formas, como el cambrón que desintoxica, cumplica, eleva el sistema inmune y mejora los procesos de todos los sistemas del cuerpo, que aunque conjunto con la Ayahuasca nos ayuda a que la persona vaya recuperando su salud. Sí. Tenemos productos que vienen de la selva, que nos ayudan a tratar de enfermedades de la piel, por ejemplo, gastritis, problemas digestivos severos. Tenemos productos que también nos ayudan a poder, ya específicamente, problemas de enfermedades diagnosticadas tipo psiquiátricas, hemos podido reemplazar los medicamentos por plantas que han sido muy eficaces. Medicinas que también tratan de estados de esquizofrenia, estados de padecimiento de intensivos severos, que también hayan olvidado que en conjunto, todo esto en conjunto con la Ayahuasca. Entonces, van haciendo distintos tratamientos con distintas plantas y con diferentes sustancias, lo que va ayudando a que la persona vaya a la estrenación de su enfermedad. Claro. Esto es bien importante, nosotros hacemos una entrevista previa y pasan con mis cosas, que sabes que es médico, su nuevo pata, que también es terapia, con varias especialidades, y que haya diagnóstico previo para que podamos ser más asertivos con el tratamiento, con medicinas ancestrales o con las terapias alternativas que nos llevamos. Entonces, aquí en la casa hemos procurado prepararnos para precisamente tener ese bagaje de herramientas que puedan ayudar a la persona a lograr su salud. No podría, sería más bien muy tratado que yo te dijera, fue una enfermedad, fue una enfermedad. No, claro. Pero te puedo decir que aquí hemos tratado personas con hepatitis, con VIH, con problemas de quistes, hormonales, de cáncer, incluso hasta segunda etapa. Y todos ellos han ido encontrando beneficios, como también personas con hipertensión, diabetes, con problemas articulares, con problemas musculares, con problemas de tendones, porque también damos otros servicios alternativos, que son los diferentes tipos de mensajes. Y todo esto va a ser un conjunto precisamente porque la misma medicina nos va diciendo lo que va requiriendo la persona y tenemos que irnos preparando para cada uno de estos detalles. Por eso, la ayahuasca es un muy buen inicio para poder tratarse tanto problemas físicos como emocionales y me refiero a trascendentales, que una persona tiene miedo a morir, miedo a vivir, miedo a trascender. Y entonces la ayahuasca también ayuda en ese proceso. Cuando una persona tiene una pérdida, una pérdida de una persona, de un negocio, de un trabajo, de una relación, cuando uno no tiene una buena relación con sus papás, con sus hermanos, comunidades, amigos, socios de trabajo, todo eso ayuda a nivelar nuestras emociones y nuestra vida. Sí, la verdad es que te ayuda, yo lo digo por experiencia personal, te ayuda hasta cerrar ciclos, a terminar esas relaciones tóxicas que tienes, y no siempre son las de pareja, muchas veces tenemos muchas relaciones tóxicas, creemos que solamente las relaciones tóxicas son de pareja, y no, de verdad, puedes tener una relación muy tóxica con tu madre, con tu papá. A mí la verdad es que la ayahuasca me ayudó muchísimo con eso, a poder entender que hay que cerrar y no por eso vas a dejar de amar a la persona, y no por eso vas a dejar de verla o de estar con ella, simplemente entender que tienes que cerrar esa relación porque tiene que estar en ti y tienes que moverte hacia otro lado, ¿no? Entonces, yo la verdad, yo sí soy, yo sí creo en la ayahuasca como medicina, pues no puedo decir de todos los días, pero sí como un gran elemento de apoyo para sanar. ¿Cuál es la mejor medicina a la cual nos ha acercado la ayahuasca? Es una medicina, ¿no? Y es un momento de... Disculpa, espérame, Erick, se cortó y no te escuchamos, ¿es la qué? ¿Qué medicina es? Es la medicina del amor. Ah, claro, sí. Sí, estoy de acuerdo. Hemos visto, y la verdad es una de las cosas que en lo personal me causan, o le causan a mi edito gran satisfacción, y es la de ver a las familias cuando se van unidos por medio de la medicina, en donde viene un integrante, el hijo, el papá, la mamá, encuentra ahí muchas cosas que lo empiezan a sanar, y luego trae al papá, trae a la mamá, trae al hijo, y de uno viene toda la familia después. Y es un maravilloso, Andrea, porque ahí podemos ver la magia de la medicina, y ya pasa todo eso de lo que hemos hablado. Porque sanar a una familia, reunirla, ir pudiendo sanar esas heridas que habían tenido por mucho tiempo, padres o hijos que no se habían hablado, no se habían visto por años, y que de repente de un día a otro la medicina los vuelve a reunir, eso es una medicina de amor. Y para mí es una de las más importantes. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No por nada la vibración más alta es la del amor, o sea, sí, yo estoy de acuerdo contigo, la medicina más importante que tenemos es el amor. Y la verdad es que ni siquiera sabemos amar, o sea, no nos sabemos amar a nosotros, ni amar al de al lado. O sea, entonces, y esta medicina de la ayahuasca, además del cambo y todas las medicinas que tienes ahí en tu casa de sanación, a disposición de nosotros, eso es lo que te lleva, a eso te lleva justamente, a encontrarte en amor. Eso es la verdad lo que más me gusta. Bueno, personal a mí, yo estoy dentro de esto por lo que he hecho la medicina, por mi familia y por mí. Nos ha unido como nada. Y nos mantiene unidos a todos. Y eso es lo que yo intento transmitir con el uso de las medicinas. Porque no hay algo que te sane mejor que la atención de tu familia, de alguien que te quiera, que te ama, y que lo haga con amor, con cariño, con respeto, con genuino interés. Y eso es lo que me ha enseñado la medicina a dar y a combatir. Y eso es lo que trato de que las personas puedan ver a través de esta medicina, que ese amor incondicional, universal, se pueda transmitir a partir del entendimiento de nuestro amor propio, de nuestro querernos a nosotros mismos, y el de poder servir a otros por medio de este amor. Eso es lo que a mí me ha dejado. Y eso es lo que intentamos compartir con cada una de las atenciones que damos aquí, derivado de la medicina. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, háblanos, Eric, por favor, ya, ahora sí que para terminar, de la casa de sanación, ¿dónde está? Y tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Todo gusto, mira. Esta casa de sanación está hecha con la finalidad de dar a conocer las medicinas ancestrales que nos podemos compartir, terapias alternativas, y servicios en los cuales podemos ayudar a las personas a recuperar su salud física, emocional y trascendental. Estamos en Ciudad Nezahualcóyotl, en la colonia Reforma, en Oriente 11, número 173. Aquí atendemos los días martes, jueves y viernes en consulta y en terapias. Los fines de semana, generalmente tenemos actividades como el tenescal, como la aplicación de la misión en el campo, de la medicina del sapo, de los colbarios, que también es muy interesante hablar de eso, ya hablamos después, de la medicina Xanga, también es DMT, y de, aquí damos terapias como ángeles, masajes, diferentes tipos de masajes, el nudo perniscar que está acá documental. Sí. Damos muchas, tenemos una página en internet, damos muchas, verá que tenemos una página en internet, que es www.ericconcmeneses.com, en donde podrás ver toda la gama de servicios que damos, que son bastantes. Nosotros hacemos una ceremonia de ayahuasca, la primera semana de cada mes, como lo sabes, estamos saliendo de 15 días bastante, bastante de trabajo, con el maestro, que vino de Perú, a compartir su medicina, y bueno, estamos a, tomamos unos días de descanso, porque fue bastante, bastante complicado, muy bonito, es cierto, pero bueno, hicimos dieta, hicimos varias actividades con él. Ok. Sí. Ya este, ya pusimos aquí tu página, Erick Meneses, para, para que todos vean, donde pueden entrar, y Erick, tenemos también, este, que teníamos un, un este, ¿cómo se llama? Un flyer aquí, de mayo, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Qué vamos a hacer tomando medicinas? Bueno. Mil personas. ¿Cuál es tu reto? Cuéntanos. Hola, ya no te escuchamos. Bueno. Ah, ya, ya estás. Sí, ya te escucho. Bueno, ya casi para terminar, este, ya nada más que nos hable, Erick, de este, pues, de este hermoso reto que se puso, y, este, pues ya casi estamos en tiempo y en hora para despedir este programa, pero vamos a ver si logramos comunicarnos con él, para que se despida y para que nos hable de, de esta organización de esto que está haciendo Erick, nos escuchas. Ahora sí te escuchamos. ¿Te lo escuchas? Sí. Bueno, ¿qué piensas? Aquí. Es que sabes que te escuchamos cortado. Bueno. Sí. Bueno, te escucho Erick, si te quieres despedir, por favor, que ya tenemos que terminar. Bueno, este, ya saben cómo es esto, de pronto, nos juegan un poco el chueco por ahí, y este, y no, no podemos terminar de, de conectarnos, pero bueno, les dejo este cartel aquí, si les interesa, ahí están sus teléfonos, infórmense, con, con Erick, y Meneses, la verdad, yo, se los recomiendo ampliamente, vayan a la casa de sanación, algunos domingos yo estoy, yendo, tenemos un círculo de mujeres, es un círculo de fuerza, de poder para sanar, para aprender, su esposa, como lo decía, ella es médico, pero además es homeópata, pero además, también trabaja con medicina sagrada, su hija también, entonces realmente, cuando, cuando tú llegas a esta casa, lo que encuentras, es, una sanación es amor, a mí eso es lo que me gusta, él de verdad, sabe que es lo que, te tiene que dar, entonces, Erick, si te quieres despedir, porque ya, hola, creo que ya estamos, al aire, si te quieres despedir, por favor, muchas gracias, muchas gracias, si, la tecnología nos falla, en ciertos momentos, así es esto, muchas gracias, por tu tiempo, por tu interés, nuevamente hermanita, te mando un abrazo, gracias, y voy a que te enseñe el cartel, estamos con este reto, de mil personas, tomando medicina, en estos días, vamos a estar, estableciendo las bases, los criterios, para poder, yo invito a todas las personas, terapeutas, hombres medicina, personas que quieran hacer ceremonias, para que podamos sumar esto, y poder, dando a conocer, todas esas maravillosas, maravillosas, formas de, de podernos generar, salud y amor en la vida, gracias, mucho todo, lo que, lo que haces, por difundir todo este trabajo, y te mando, fuerte, fuerte abrazo, a ti, a todas las personas, que nos hacen favor, de escucharnos, gracias, igual para ti, le das un beso a, a Dios, y por favor, y a Maya, este, que son igual, grandes mujeres medicina, gracias, 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 gracias por ser y estar, gracias Planeta, yo soy Andrea Moroz, y Chico Outly, esto es Nueva Mujer, besos mi amor, gracias Planeta, adiós.